Bueno, si escuchan a unas personas, son mis padres, recuerdan que yo estaba aquí, bueno, lo que pasa es que me borré el juego, y tengo poca batería, así que, a la mierda, mira. Esperen un momento, gente, bueno, empezamos, lo que pasa es que estoy tan retrasado para hacer estas cosas, ¡uh! mi arma favorita, una metralleta, no, ¿por qué la digo metralleta? Uy, espera, mientras rompo las cajas estas, yo me escapo, bueno, ahora tengo que pe... ¿pelear? Bueno, yo me tengo que ir, uy. ¿Por qué a mí me persigue la desgracia? ¡Uy! Primero hay que matar a estos porque son muy malditos. Miren. Paca, paca, paca. Creo que ya mata a todos, sí, mata a todos, menos uno. Ahí está, gente. Ah, falta uno, pero de... Ah, esto es con escudo, así que... Lógica redonda. Ya está, gente. Ahí seguís matándolo. Like si quieren devuelta a estos vídeos, y esto es que dan el mal. Voy a hacer una pausa porque me va a dar una publicidad. Ahí está, vamos a la... ¿Qué me compro? Oh, esto, por favor, me lo tengo que... Uy, esto es lo que sigue. Esto se va a poner rudo. Porfa, porfa. ¡No! ¿Qué? No se ponen más... ¡Uy! Casi me asusta. Yo me largo... ¡Uy, mira! Tengo po... Pollo. Bueno, por lo menos tengo también cuchillos. La recompensa. Rata. No se sabe cuánta batería tiene. Dale, quiero saber cuánta batería tiene. ¡Ay! ¿Cuánto te... ¡No! Uy, que se me asusta. Toma. Un cuchillo nomás. ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! Me gasté todo, gente. Y no sé qué hacer. Fotito. De recuerdo. ¿Eh? Nah, porque saco todo foto. ¡Uy! Al fin. Parece como que era... Like si quieren noob versus pro con este juego. Y se los prometo que voy a traer ese juego. Porque ya tengo ya los personajes listos. Porque ya tengo ya los personajes listos. Un momento. ¡Corre, corre, corre! Recuerdito. ¿Recuerdito? ¡Arre! Puedo tener el recuerdito. Bueno, a ver qué pasa. ¿Qué han hecho, hijo de puta? ¿Qué han hecho, hijo de puta? Gente. Tres likes si quieren que juegue Fortnite. Fortnite. Se los prometo, si llegamos a tres likes, voy a jugar Fortnite. Pero voy a venir con todo. No lo va a atender. No lo va a atender. No lo va a atender. ¡Ah! Escuchan. ¡Ay! Me duele un montón, ¿eh? Dos moscas peleando mi hombro. Miren. Miren esto. ¡Armas! ¡Amigo! ¿Vieron eso? Rápido, porque yo... Abro cagas a la... Algunas armas están listas para una mejora. Ojalá que mejore esta, pero no quiero. Tres likes si quieren que juegue la nueva actualización de Brawl Stars. Miren que no han puesto ni una actualización de Brawl Stars. Bueno, voy a jugar otro duelo. Vamos a jugar en la aventura. Un momento. Al fin, este se juega con Barry, ¿no? No, ese se juega con yo mismo, pero voy a ponerme algo. Bien. Ya me he puesto mi personaje. Esta remera... Ya está listo. Solo era el pelo negro, porque ya tengo pelo negro, obviamente. La carrera es... La carrera es... Ah, es acá. Y yo esperando. Un momento. No. No. Bueno, dale, dale, dale No Bueno, gente Tengo que comer Pero tenemos que terminar esto Jerónimo No hay para acá, ¿no? Sí, abajo Yo soy mejor No sé qué hago así Bueno, va muy bien, ¿eh? Bueno, pausita Ah, no, 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 no Por favor, que no sea publicidad Por tonto Ah, ese juego yo lo quería jugar Pero eso tenía que pagar Has conseguido otro juego de bronce ¿Y qué pasó? Ah, yo quiero este Yo quiero este Light si quieren que juegue este modo De aventurita Oh, es que quiero, amigo Bueno, última partida, ¿eh? Momento Ya no sé qué jugar Light si quieren que juegue Con Este modo Creo que es un Dan 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 Está en otro juego Light si quieren que juegue este juego Y Brawl Stars A mi forma Bueno, gente Espero que os haya gustado el video No olvides darle Al like Al me gusta Y compártelo Adiós Pinches Nah Datos de confiar El Master Sensei Bueno Yo Oh, quiero esto Por favor Bueno, gente Espero que os haya gustado el video No olvides De la liga Me gusta Comparte Adiós Oh